Con motivo de fomentar la identidad nacional, respeto y apoyo mutuo, la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Fernando Manzanilla Prieto y en coordinación con la SEP, llevarán a cabo a lo largo de su administración campañas de valores cívicos en todas las escuelas de educación básica del Estado. Ir generando una serie de campañas de valores cívicos. Y en estas campañas de valores cívicos fueron, pues por un lado, los libros que ustedes van a estar estudiando, los libros de texto, van a tener, digamos, ya toda una serie de temas que tienen que ver con el tema de los valores. Estamos haciendo ya abanderamientos como este en distintos colegios, donde pues le rendimos honores a la bandera y también, además de rendir honores a la bandera, cantamos el himno nacional, cantamos el himno del pueblo. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.